Mis queridos OGT's 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 serías tú. Recuerda que ahora ya puedes disfrutar de lo mejor del fútbol desde la comodidad de tu casa como si estuvieras ahí. Ay, 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 ese conejito se va a enojar. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Estoy muy desaparecida, no sé, pero en un ratito hacemos una gita de preguntas para platicar. Ando de enfriado porque el día de mañana nos vamos una semana completitita a la playa pero esta vez no voy con Yomi, voy con mi familia hace un año íbamos a Gael, tenía dos meses y por supuesto que no disfruto tanto ni la alberca, ni la playa, ni nada pero pues ahora va a ser muy diferente creemos que ya en la playa se va a soltar caminando, pero pues cada año vamos a seguir disfrutando más y más, tratamos de que en familia viajemos por lo menos una vez al año todos juntos y pues el día de mañana es el día así que les estaré contando cositas del viaje pero eso me emociona mucho